hola muchachos en chile existe un buque que es poco conocido como son los modelos sar cuarto que corresponde la armada de chile que son las famosas misileras la planta industrial de valparaíso especialmente los astilleros de maestranza que se encuentran localizados en la quinta región de chile requiere un prototipo modelo predictivo de fallas utilizando técnicas de machine learning para los motores mtu de la lancha misileras cuarto de la armada de chile si ustedes se dan cuenta son estos son buques de superficie son bastante pequeños pero son muy importantes especialmente para la armada de chile este tipo de de lanchas misileras que originalmente eran de israel después pasaron a chile incluso algunos pasaron a sudáfrica incluso con la ayuda de los propios israelitas de cierta forma este tipo también de material fueron apoyados por ellos la idea es materializar este prototipo modelo mantenimiento predictivo su cuerpo se cuenta con datos correspondiente a 36 parámetros histórico y lectorial de falla de los motores de la lancha misilera sar sar cuarto en chile se llamaron casma se llaman chapana y angamos la armada chile son lanchas misileras de clase sar basado en el diseño luxor de la s 143 y se caracterizan por ser unidades pequeñas veloces armadas con misiles antibuque y con gran acción radio de acción fueron hecha en israel por la empresa israel chip y yo construida con donde construyó 10 unidades de clase sar cuarto entre los años 1972 y el año 1980 especialmente para la marina israelita otros buques fueron entregados a la armada de sudáfrica programa que incluyó además otras seis lanchas misileras que fueron construidas con existencia de israel en los países sudafricanos las lanchas sar fueron equipadas originalmente con el famoso misil gabriel das rayado por la empresa que hoy día sigue activa y ahí y este sistema de misil de cierta forma son varios países que lo tienen entre ellos méxico ecuador la india israel kenia filipinas sudáfrica siri blanca y hay varios tipos de misiles este misil que tiene de cierta forma operado por específicamente por la marina israelita y lo hicieron trabajar en la guerra del jonquipur especialmente con este tipo de lancha de cierta forma tiene un alcance no tan lejado no tan de dan grandes distancias pero si es bastante efectivo tiene una velocidad de 240 metros por segundo tiene un radar de guía semi activo y manual y tiene una gira de 100 kilogramos tiene motores cohetes booster y propelas sólida bueno su peso son 430 kilogramos el mk 1 y el mk 2 522 kilogramos tiene un alcance que va desde los 20 kilómetros el mk 1 y 6 a 36 kilómetros el mk 2 este tipo de misil es el principal material que lleva este tipo de buque de gabriel sabemos que es un misil antibuque fabricado por israel como dije anteriormente y la armada de sudáfrica se conoce como el escorpión utilizado el año 1973 para la famosa guerra de jonquipur y este tipo de buques navales por supuesto que participaron en la guerra de jonquipur la lancha tienen una cincuenta y ocho punto un metro de eslora 7.6 metros de manga y 496 metros de puntal y cuatro mil 95 puntal y 2,7 de metro de calado las unidades poseen como argumento dos cañones leonardo con packs de 76 barras 62 milímetros ocho lanzadores de misiles antibuque gabriel mk 2 es decir el que tiene mayor capacidad que va de los como le dije anteriormente hay uno que tiene 20 kilómetros y el otro que el mk 1 y el mk 2 que va de los 6 a los 36 kilómetros es decir tiene mayores capacidad el año 2013 como parte del programa de actualización de la lancha misileras la angamos se montaron cuatro misiles de gabriel mk 2 y su reemplazo se instalaron cuatro misiles antibuque exocer lo cual le da mayor capacidad las tres sars que recibieron al comienzo la primera década del año de década de 2000 diversos equipos y desarrollos industriales de defensa de chile entre lo que se destaca el sistema de control de fuego saeta 13 3 barra ch de la empresa nacional de esa también el sistema de mando y control sp 21 k con data link sp 100 de cid def y los chats de fama y ahora se está buscando este tipo de mantenimiento predictivo para los motores sars de la armada de chile hay que recordar que estos tipos de buques han sido fundamentales incluso chile dio algunos de baja de ellos y se quedó con algunos materiales especialmente de incluso hay algunos que funcionan en el en el norte de chile y algunos hay una en punta arena si lo sé porque la información que lo envía constantemente allá incluso fotos son buques no modernos a me refiero a lo que hoy día no se construye a nivel global por lo tanto si preguntamos algún día va a tener reemplazo estos tipos de buques creo que habría que comenzar a preguntarse si se pueden fabricar en el local o comprarlos usados no hay a nivel global pero si se podría construir un prototipo similar no son tan complejas hay que recordar que la asesoría de israel podría ser muy interesante son buques como le dije anteriormente de la década de los 70 chile la tiene muy buen mantenimiento eso es así y lo cual le ha dado a cierta forma muchas perspectivas especialmente el tema de desarrollo y cuidado también de este tipo de mantenimiento como también le ha permitido tener mayores capacidades especialmente en temas donde se necesitan buques con poder de fuego con un misil de de 6 a 36 a 36 kilómetros de cierta forma como es el mk2 de cierta forma le da bastante poder de juego falta mucho siempre se ha hablado en algunos foros y yo había visto de algunos chicos decía porque no se reemplazan este tipo de buques algunos decían que no se construye a nivel global hoy día se está haciendo apuesta por otro tipo por ejemplo buques como pv buques lanchas más rápida de otro tipo con cargadas con algunos misiles pero no de este tipo 100% misilera yo creo el hoy día los países que tienen son los rusos los chinos han creado buques de este tipo y hoy día bueno hay varios proyectos a nivel global de crear buques más pequeños con harto poder de fuego y móvil pero en forma autónoma ya la cuestión va por otro lado en las lanchas misileras las 148 tigris chapán y angamo se trasladaron a mediados de la década del año 2010 desde punta arena pasaron a depender del comando jefe de la cuarta zona normal que tiene su base en miquique un poquito historia respecto a ese tipo de buques son muy interesantes los tipos de buques chicos son muy buenos se han mantenido muy perfectamente yo la verdad las cosas no las he visto nunca pero sé que unos amigos míos me contaron que son muy muy buenas muy rápidas versátil tienen esa capacidad de funcionar rápido en aguas rápidas y complejas como es el sur de chile ahí hay una de una hay una especialmente en esa zona siempre y la zona norte de chile chile la ha hecho la apuesta que hizo chile y que me parece desgraciadamente se separó fue el proyecto especialmente a los opv ya suponía que eran seis quedamos en cuatro desgraciadamente nos quedamos ahí pero hay que ver qué pasa en el tiempo en este tipo de buque pero hay que ver qué pasa en este tipo de buque